Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... Retos que sentar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Un éxito rotundo. Lo primero que hay que hacer es agradecer, evidentemente, desde CESI, queremos agradecer a todos los participantes, que han sido casi 40 las parejas inscritas en el torneo. Y ya no el hecho del número de parejas, sino la vida que ha tenido el torneo durante todos esos días de celebración, la convivencia. Y que ya no es solo un evento deportivo, que ha sido el primero de una batería de eventos que va a realizar CESI de ahora en adelante, sino que ha sido un evento social en el que nos hemos visto, hemos convivido, hemos cenado, hemos conocido a mucha gente, a parejas. Y la verdad que es de agradecer y es de enhorabuena, desde CESI, el gran torneo y lo bien que lo hemos pasado estos días. Todos sabemos que es un deporte de moda, y más aquí en Ceuta, y va ganando de estos día tras día. Por eso es uno de los deportes que hemos elegido desde CESI. Y como te hemos dicho, lo principal, aparte de promocionar la vida deportiva, la vida sana, la realización de deporte con habitualidad en nuestro día a día. Además de eso, es importante realizar eventos como este, a donde además nos vemos un poco las caras, nos conocemos y tenemos mucha más relación y convivencia a todos los ciudadanos de Ceuta en general y los afiliados de CESI en particular. Este es el primer torneo de Padel CESI. Pretendemos hacerlo todos los años, esperemos que sí, que así vaya todo bien. Y además de este torneo, tenemos previsto y hemos iniciado ya la programación de un torneo de tenis, donde también será para adultos y para niños. E incluso estamos valorando y viendo la posibilidad de un torneo de baloncesto para niños. Eso sumado a la nueva alternativa que ha ofrecido CESI a sus afiliados, como ha sido el campamento de verano, que tenemos un campamento de verano concertado, con descuentos exclusivos para CESI. Además de eso, es, como te he dicho, ese abanico, esa amplia batería de nuevas medidas, acciones sociales y eventos que está realizando CESI en el transcurso del año. Es algo inevitable, ya sabemos cómo es el tiempo en Ceuta y nada, se ha salvado, se ha hecho otro día la final, aquí disfrutaremos del día. Ahora tendremos la entrega de premios, una paellita y unos pinchitos para los que han participado en el torneo y, como hemos dicho al principio, agradecer la participación y, sobre todo, también a los medios de comunicación que habéis atendido a este evento deportivo. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... retos que sentar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti. Contigo. En un nuevo tiempo.